El Salón de Actos de la Plaza de Doña Elvira ha sido el lugar de celebración de una jornada sobre meditación que se desarrollaban en la tarde del miércoles. A pesar del mal tiempo, algunos desafiaron a la lluvia y acudían fieles a esta cita en la que se hablaba de los beneficios de la meditación. Ricardo Ballesteros, maestro en la meditación Kadampa, conocía el budismo en el año 98 y desde entonces no ha dejado de practicar. Desde ese momento combina su labor de maestro Kadampa con su profesión de médico, intentando divulgar los beneficios de la meditación para nuestra salud física y psíquica, un interés cada vez más creciente en nuestra sociedad. El propósito de la meditación es cultivar estados mentales que nos proporcionen bienestar y tranquilidad y eliminar los demás. Bueno, cualquiera, el perro, el elefante, la urmica, el papagayo, cualquiera quiere estar bien. Básicamente, estar bien. Que no le molesten. No sentir incomodidades. Y eso lo definimos como estado de contentamiento o simplemente estar feliz, ser feliz. Ballesteros ponía de manifiesto que si examinamos nuestra vida nos daríamos cuenta de que empleamos casi todo nuestro tiempo y energía en alcanzar objetivos mundanos, como la seguridad material y emocional, logros que nos hacen felices durante un tiempo, pero que no nos proporcionan la satisfacción plena y duradera que tanto deseamos. Una felicidad que tiene su origen en nuestra propia mente y no en los objetos externos. Nos acercamos hacia lo que en principio parece que nos va a hacer felices, huimos y evitamos lo que nos molesta y nos desagrada. ¿Cuál es el problema? Que pensamos que todo, todo, todo viene y está siempre de fuera. Que dependemos únicamente de la circunstancia de fuera.